Muchas gracias por continuar en compañía de la Red 1 de Bolivia. Permítame por favor continuar con este avance informativo y establecer contacto con Samuel Zambrana. Desde San José de Chiquitos, el candidato a la gobernación cruceña, Germain Caballero, va a emitir su voto en unos segundos nada más. Estamos contigo, Samuel. Gracias, querida Dalma. Una vez más, nosotros desde San José de Chiquitos ya está a punto de poder emitir su voto. El candidato a la gobernación de Santa Cruz por la agrupación Unidos, Germain Caballero. Ustedes pueden apreciar en esta oportunidad, ya en breve nomás, le van a dar su papeleta para que él pueda ingresar a emitir su votación correspondiente. Tomando en cuenta de que al candidato Germain Caballero y actual alcalde de San José de Chiquitos le toca en la mesa número 2 del recinto Felipe Leonor Rivera. Una actividad que se está llevando de una manera normal y que ya en estos momentos le entregan la papeleta al candidato a la gobernación de Santa Cruz. Germain Caballero por la agrupación Unidos. En estos momentos, desde San José de Chiquitos, la cuna de la cruceñidad para todo el país, para todo Santa Cruz, el candidato a la gobernación está ya recibiendo el material para poder ingresar en el lugar donde va a emitir su voto correspondiente. En segundo nomás ya está ingresando ahí el candidato a la gobernación, el doctor Germain Caballero, la mesa número 2 que le corresponde para poder realizar la votación. Aprovechando la oportunidad también hacerle conocer de que esta media jornada ya que se está realizando de votación ha sido de una manera exitosa. Todo se ha llevado con normalidad en estos momentos y que San José ha demostrado sobre todo responsabilidad, ha venido demostrando ser responsable en el tema de las medidas de bioseguridad, también como lo habíamos hecho mención en los anteriores recintos, y que en estos momentos nos encontramos en el recinto Felipe Leonor Rivera, donde actualmente emite su voto el candidato a la gobernación Germain Caballero, candidato por la Grupo Acción Unidos. En este momento ya va a salir el doctor Caballero para poder depositar su voto a la ánfora. Estamos desde San José llevándole toda la información para que Santa Cruz pueda conocer, para que todo el país pueda conocer que este proceso eleccionario se viene llevando de una manera normal. Ahí está saliendo el candidato a la gobernación Germain Caballero. Muy bien, gracias Samuel por la información en vivo. Ahí lo vemos al candidato a la gobernación cruceña precisamente emitiendo ya su voto, ingresando su papeleta en las ánforas autorizadas. Escuchemos también qué dice Germain Caballero, candidato. Con la emoción y el compromiso de aportar democráticamente a la constitución de los poderes subnacionales, y desde esta región chiquitana contribuir también a mi departamento Santa Cruz con una propuesta política de renovación. Saludos cordiales a todos y gracias también por la confianza. Muy bien, muchísimas gracias. Esa era la votación que hizo el candidato a la gobernación por la Agrupación Unidos desde San José de Chiquitos.